Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Oigan, hoy vamos a hacer un poco de limpieza aquí en el patio de este lado. Vamos a ir por secciones porque la verdad, pues está grande y yo sola pues no puedo hacerlo. Bueno, sí lo puedo hacer, pero pues obvio por pedazos, ¿no? Pero hay unas cosas que son muy pesadas y no me aguanto y así. Entonces, lo que pueda lo voy a hacer y lo que no, pues lo voy a dejar para que mi esposo me ayude. Pero bueno, antes de comenzar este video, quiero invitarlos a que se suscriban, que les sigan dando like, que sigan comentando. Muchísimas gracias a todos esos que comentan, a todos esos que les ponen like. A veces no puedo contestar todos, todos sus mensajes, pero les doy un like o un corazoncito. Muchas gracias porque a veces sí son muchos y pues también en Facebook y en Instagram. Bueno, en Facebook y en TikTok más que nada, porque ahí es donde más comentan y todo. Pero bueno, muchísimas gracias, gracias por comentar, gracias por compartir y gracias por darle like. Y muchas, muchas gracias a todos también los que se están sumando. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con el video. Les voy a enseñar el tiradero. Tengo ropa colgada porque hoy lavé. Llovió hace unos días, entonces aproveché que hoy salió el sol y para lavar. Así que tengo ropa tendida. Así que ustedes no se fijen, no se fijen. Qué pena con ustedes, pero sí, tengo un tiradero. Por eso ya me urge limpiar. Vean, aquí tengo tierra. Ay no, vean todo lo que tengo aquí. Está bien sucio, vean. Una cubeta allá, una manguera, sillas y mi ropa está tendida. Perdón, perdón. Pero vamos a tratar de limpiar aquí. Voy a limpiar un poco para que no esté tan sucio. Y ya ir limpiando poco a poco. Lo de esta que donde tenían los pepinos aún no la he quitado. Ya también me urge quitarla de aquí. Porque no me gusta, ¿saben? Ya no me gusta aquí, así que pues hoy no va a ser eso. Hoy va a ser de este lado. Pero este, pues bueno, me van a acompañar. Así que vamos a poner manos a la obra. Esto de hacer qué hacer en el patio o de limpiar el patio me gusta. Solo que a veces no me da el tiempo. Quisiera hacerlo cuando mi esposo está. Pero pues muchas veces no está. Porque él se va a trabajar. Entonces tengo que adaptarme. Ya metí alguna de la ropa, vean. Como pueden ver, ya metí. Esas todavía no están secas. Les falta un poco. Así que esas las voy a dejar ahí. Y ya vamos a, voy a empezar a limpiar aquí. A quitar y a tirar cosas que no sirven. Vamos a hacer eso. Y al igual que todos ustedes, a mí me gusta ver mi casa limpia, mi patio limpio. Y pues yo trato de tirar lo que ya no sirva. No me gusta acumular cosas. Siento que no, como que te hacen no avanzar. Al menos eso yo lo percibo. Aunque a veces tengo cosas ahí que no, digo, ay, para algo lo he de ocupar en algún momento. Pero si veo que pasa tiempo y aún sigue ahí, yo no lo he ocupado. Pues prefiero desecharlo porque no me gusta tener, ser acumuladora, ¿no? Y aparte luego que hay animalitos, que las ratas y bueno, ya saben todo eso. Espero en algún momento, bueno, esperamos mi esposo y yo en un tiempo no muy lejano poder hacer un cuartito ahí en la esquina. O por lo menos poner un techo para meter nuestra lavadora ahí debajo del techito y eso. Para que no se maltrate ya que por el sol, a pesar de que está en la malla, pues y cuando llueve se moja. Y yo de todos modos le pongo ese plástico que está ahí atrás en negro. Solo que ahorita no lo tenía porque pues, como les comenté, este, lave. Pero siempre la tengo tapada. Pues tratar de cuidarla lo más que se pueda. Y para no, pues no dañarla porque es lo que mi herramienta de trabajo, ¿no? Para lavar. Y pues sí, les digo que pues en nuestros planes está poner un techo, un, ya sea de lámina, lo que sea, para poder meter ahí nuestra lavadora. Miren, pues ya, este, descomo un poco, ya arreglé aquí. Aquí tengo un, un arbolito de mango que me regaló una vecina, unos vecinos. Y ahorita ya nada más voy a barrer aquí, este, allá atrás donde está la lavadora. Y ya nada más me falta quitar, este, las sillas y esto de aquí también voy a barrer. Ahorita voy a, a, barrer aquí que es lo que sigue. Aquí ando echando un poquito de agua para que no se levante tanto el polvo. Ya ven que tengo mi ropa y a pesar de que le eché un poco de agua, el polvo pues aún así salió. Pero es que si no le echaba, imagínense, mi ropa se iba a llenar de polvo todo. Aquí ya ando limpiando en la parte de atrás y quitando la hierbita. No hay que dejar que se, que crezca porque si no luego ya es más difícil estar batallando con la hierba ya bien alta. A pesar de que mi esposo, este, fumiga para quitar todas esas hierbitas que no nos gusta, que no queremos. Aún así luego sale. Pero bueno, hay que tratar de mantener limpio lo más que se pueda. Ay, oigan, pues ya me cansé. Ya terminé de barrer. Ahorita les voy a enseñar. Ya quedó limpio aquí en el piso, en la tierra acá y atrás acá de la lavadora. Este, solo que no junté las basuras. Esas las voy a dejar para que mi esposo me ayude mañana e echarlas a la carretilla porque es más que nada piedras. Para, para ponerlas allá afuera para rellenar. Ya después les enseñaré, este, allá afuera cómo quedó. Quiero poner allá unos cactus. De los que tengo aquí, este, voy a cortar. De los que tenemos aquí en el patio voy a cortar unos. Y quiero poner allá afuera. A ver, este, a ver si se puede. Pero ya terminé. Este, no estaba, o sea, estaba sucio pero no había muchas, muchas cosas que, que, este, que mover ni nada. O sea, fue, simplemente fue lo de acá. Fue más que nada eso. Ahorita voy a lavar esa falda roja porque que creen que me pasó un accidente, les voy a contar. Pues eché ropa a la lavadora y no me acordaba, porque esa falda me la regalaron, no me acordaba. Que lo rojo por lo regular se despinta. Y entonces yo la eché a la lavadora junto con un suéter que también me regalaron. Que es color como verde, limón, pastel, así bien bonito. Este, bien bonito, así como tejido, con bordas, flores bordadas, así bien bonito tejido. Y entonces lo eché a la lavadora porque eché ropa de color. La falda se despintó. Cuando me di cuenta, este, la saqué, pero pues ya. Fue demasiado tarde. Mi suéter que yo tenía así en mi mente, así bonito, porque había visto unos ahí en Pinterest, así bien bonitos. Pues no, se pintó. De hecho, ese que está allá. Ese que está allá, este que está acá. Era verde, ahora es como gris, morado, azul, negro, no sé qué color sea. Pero ya no me gusta, entonces. No sé, voy a ver si lo puedo pintar o lo puedo rescatar. Pero sí, no me lo había puesto porque le digo que me lo regalaron la falda también, entonces. Solo a mí me pasa, solo a mí me pasa. Y es que yo ya sabía porque tengo una blusa roja que igual se me despintaba y no la he hecho a la lavadora por lo mismo. Y no sé, se me fue, se me fue. Pues ya me fue, ni modo. Entonces la ropa, la falda roja, la que tengo aquí la saqué, pues la saqué y entonces dije, pues la voy a terminar de lavar a mano. Y pues ahorita es lo que voy a hacer, pero pues ya acabamos. Gracias por acompañarme en este video. Les voy a enseñar ahorita cómo quedó. Espero que les haya gustado este video. Bueno, les voy a enseñar antes de terminar. Oigan, les digo que me regalaron ese mango y no sé dónde ponerlo. Vean, ya aquí está una basura. Ya se ve muchísimo mejor, ¿a poco no? Ya no están las sillas, ya no está la cubeta. Igual acá ya no está el tiradero de tierra. Ahorita voy a guardar la escoba. Y vean de este lado. Este, aún tengo muchas cosas aquí que yo creo que voy a tirar, voy a desechar. Pero tenganme paciencia. Igual de este lado ya quedó limpio. Aquí tenía también mucha basura y todo. Pero ya, ya quedó limpio y sin muchas piedras. Aquí también dejamos una basura. Esa para que me ayude mi esposo. Ahí tenemos nuestra composta. Y bueno, ahí ven, aquí ya se ve limpio. Se ve más limpio. Y ya les quiero enseñar. Mi jitomate ya está casi por dar todo. Vean, aquí todavía trae unos pequeñitos. Pero ya, ahorita voy a cortar ese rojito. Yo creo que ya dieron todo lo que tenían que dar, vean. Este fue cuando recién comenzaron a lo de la barda que los quité. Fueron estos y vean, ya duraron un buen. Un buen que ya duraron. Pero bueno, así se ve. Todo más limpio, todo mejor, más bonito. Y bueno, como ven, sí quedó más limpio. Ahorita voy a guardar la escoba para no tener desorden. Y así vamos a ir por pedazos del patio para que ya vaya quedando bien limpio y ordenado todo. Ya el señor, el albañil, ya terminó. Ahora sí, ya se llevó todas sus cosas. Así que ya puedo empezar a arreglar. Bueno, como ya vieron, ya empezamos a arreglar. Este, en el próximo video les voy a enseñar ya cómo quedó. Este, para que vean ahí, pues, qué tal se ve, ¿no? A nosotros nos gusta y, pues bueno, es para lo que, este, así pues lo hicimos, así quisimos. Y bueno, ahora sí me despido, los dejo. Este, no olviden, aquí seguimos, va a haber muchos más videos. Y pues pónganme abajo en los comentarios de qué más video les gusta. Limpieza, este, recetas. Huerto, pues ahorita no tengo huerto, pero voy a tratar de buscar algún espacio para poder sembrar. Y pues, porque así quiero tener lechugas, cosas así, ¿saben? Algo pequeño. Pero bueno, ya, ya no sigo hablando porque si no voy a seguir y seguir y seguir. Este video se va a hacer súper largo. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos para el próximo video. Que Dios me los bendiga mucho. Bye.